Esta semana en La Gente que Habla con Dari Terrero. Una entrevista exclusiva, creo que la primera entrevista a un medio local que ofrece Fari Almanza Fernández. Porque todo el mundo entiende que yo estoy haciendo exigencia de cosas que no me corresponden. No hubo un argumento amoroso en las implicaciones que él me dio. Él duraba dos semanas en una casa, dos semanas en un hotel, tres semanas en otra ciudad. Entonces para él era muy fácil no tener un... Dame a demostrar que vivía en ninguna casa con nadie. Empieza un proceso luego que él sale del hospital para homologar la paternidad. Porque veo la negativa de él y lo tenía sustentado y que él era el padre de mí. No fue un acuerdo como él vendió en las publicaciones. Empiezan las amenazas, las intimidaciones. Era de dominio público que él tenía una doble vida. Por ejemplo, en este país todo el mundo entiende que yo era su esposa. Ya todo el mundo comienza a ver que es mentira que él tiene una esposa en Estados Unidos. Nosotros no sabemos por qué negar la paternidad de un niño que él mismo pidió en residencia. Él llamó personalmente a mi hijo que estaba todo eso deprimido en una cama, un niño de 11 años, porque quería ver a su papá y él mismo le pide por teléfono que no vaya a verlo. ¿Es decir, él te había dicho que había la posibilidad de que se divorciara? Sí, él tiene toda la vida preparándose para ese momento, según él en sus teorías. Por eso te digo que él es un mago de la mentira. Ahí es que yo me descubro que él nunca transfirió ningún bien a nombre del menor. Otra mentira más. La estrella del deporte que todo el mundo admira como deportista, pero que como hombre, es un individuo que se maneja con mentiras. Porque él juró sobre su propia vida que solamente muerto, él iba a permitir que se declarara la paternidad en Estados Unidos. Negó la paternidad de su hijo, simple y llanamente, al margen de lo legal. Eso es una canallada. ¿A ti te han limitado los accesos de las propiedades que usted tiene? Ahora de repente, era un patrimonio familiar, ahora todo es de él. Se llame como se llame, aunque se llame David Ortiz, él no puede hacer eso. Por eso tiene un querellamiento. ¿Cuál relación? Porque si tú te paras de mi cama, te vas, recibes un tiro y te vas para otro país y ni siquiera está en la posición de aceptar a tu hijo, que tú no lo viste nacer, pero has vivido con él desde el día que nació, ¿qué relación? Dime. Buenas y bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy verdaderamente un programa especial, una entrevista exclusiva. Creo que la primera entrevista a un medio local que ofrece Fari Almanza Fernández. Fari Almanza Fernández es un nombre que ustedes han escuchado de manera muy frecuente. Es a propósito del conflicto que existe con el ex-Axtro de la Grandes Ligas David Ortiz. Y precisamente con ella vamos a tener detalles inéditos que no se habían escuchado antes. Vamos a escuchar la historia narrada directamente desde donde se genera. Y precisamente nos encontramos en uno de los hogares de la pareja que ciertamente está pasando por un conflicto que todo el pueblo dominicano ha escuchado y que también ha sufrido partiendo de que obviamente hay una figura de por medio y hay una familia que también está pasando por una situación que ninguno quisiéramos desear. Bienvenida a Fari a La Gente Habla con Dari Terrero. Ay, Dari, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tomarme en cuenta y sobre todo por darme la oportunidad de que las personas escuchen la versión que yo tengo que dar, que las personas escuchen mi verdad porque obviamente asumo que cada uno tendrá su oportunidad de contar su verdad. pero te agradezco de verdad porque pocas personas han tenido la intención que veo en ti que es de que se converse de una manera clara, directa, sobre todos los hechos que han ocurrido desde prácticamente julio del 2019 que fue cuando empezaron los temas legales entre esa persona y yo. Antes que tú nos narres cómo iniciaron, cómo dieron origen a los hechos, yo quisiera que habláramos un poquito sobre Fari Almanzar. ¿Quién es Fari Almanzar? A propósito de que hay personas que partiendo del desconocimiento plantean cosas de probablemente una persona a la cual no conocen. Yo particularmente no puedo emitir una opinión con relación a Fari Almanzar porque no sé quién es, no sé su procedencia y obviamente de alguna manera se vinculó con David Ortiz y a mí me gustaría escuchar un poquito de esa historia de quién es Fari, de dónde viene, cómo inicia esa relación con David Ortiz y todo lo que ha ocurrido hasta llegar a donde estamos aquí. Perfectamente, mira, Fari Almanzar nace en Ucrania. Esto es un dato nuevo que nadie sabía. Cuando era lo que era la Unión Soviética, en ese momento, mis padres son sibaeños, específicamente de Santiago, yo vengo de la Unión Soviética porque mis padres ambos fueron a estudiar con una beca en los finales de los 70 y nos radicamos en Santiago, pero yo entiendo que yo soy santiaguera de pura simpa. Luego nos trasladamos a la ciudad de Santo Domingo porque mi mamá se casó con un capitaleño y nos trasladamos hacia aquí. Yo mis primeros estudios los hice en Santiago, en el Instituto Evangélico, y luego aquí paso al Colegio Luis Muñoz Rivera. Cuando me graduó del Colegio Luis Muñoz Rivera, paso a la Pucamayma, donde me graduó de Administradora de Empresas. Yo conozco al papá de mi hijo en el año 1990, finales del 96, inicio del 97. Lo que pasa es que yo no estoy segura en si puedo mencionar el nombre o no todavía porque como ha habido tanta ambigüedad con este tema, no sé si podría mencionar el nombre. Ok, eso es para poner a la audiencia en contexto. Exactamente, entonces nos conocimos a principios del 97 y ahí iniciamos una relación que termina con el accidente del cual fue víctima. Cuando inicia esa relación, ¿cuál era el estatus de David Ortiz? David Ortiz era una superestrella, era pelotero, jugaba pelota, no jugaba. ¿Quién era el David Ortiz de ese momento? Mira, en ese momento Farian Master tenía 17 años, acababa de pasar a cuarto de bachillerato y David tenía 22 años. Es decir, que tú inicias una relación formal con David Ortiz teniendo 17 años y David Ortiz 22 años. Aproximadamente 22 años, entonces David en ese tiempo estaba, tenía que estar en AAA porque yo recuerdo que en ese septiembre del 97 es que él sube por primera vez a Grandes Ligas cuando para completar el calendario y sabe que el roster se recoge y le dan oportunidad a los más jóvenes y suben un grupo de AA y AAA. Ahí es que él por primera vez pisa a las Grandes Ligas en el 97. ¿Y todo eso ustedes ya luego formalizan, tienen un hogar juntos? ¿A partir de qué fecha usted...? No, lo que pasa es que en ese momento, recuerda que él va y viene. Él prácticamente pasaba los inviernos aquí, comenzaba el entrenamiento en febrero y él se iba. Entonces, cuando él se iba, yo viajaba en ese momento como estaba en el colegio y empezando la universidad, yo no tenía disposición de tiempo de irme como al final todos los meses. Yo simplemente iba cada cuatro, a veces viajaba una sola vez durante la temporada y así. Luego se fue dando, yo pasé a la universidad, tenía apertura de tiempo, ya él estaba mejorando su condición, ese tipo de cosas. Y ahí empezamos a madurar la idea de que debíamos tener nuestro propio hogar, porque cada vez que él venía, yo lo que hacía era... Se suponía que yo vivía en la casa de su hermana con él, porque ese apartamento él lo compró para regalárselo a su madre. Lo que pasa es que su madre fallece y no logra cumplir el sueño a él. ¿De qué apartamento estamos hablando? Un apartamento que queda en Naco, que él lo compró con la intención de regalárselo a su madre. Su madre fallece, no puede disfrutar de ese regalo, y ahí él termina mudando a su hermana. Cuando yo y él comenzamos como a formalizar un poco la relación, yo me mudo a ese apartamento durante el tiempo que él está aquí, porque no hay necesidad que si mi mamá vive también dentro del mismo cuadrante, yo me quede vivir en esa casa con ella, cuando ella también tenía a su pareja. Entonces, en ese tiempo empezamos así. Luego, nos fuimos a vivir en un apartamento en Naco, y luego nos mudamos en un apartamento que mi papá me regala. Que tu papá te regala. Mi papá biológico me regala. Que luego, más adelante, es parte, cuando yo lo vendo, de las inversiones que luego vamos a hablar. Porque todo el mundo entiende que yo estoy haciendo exigencia de cosas que no me corresponden. Precisamente te hago énfasis en el regalo de tu padre para descartar un poquito esa imagen de que hay, de que tú eres una persona que llega de manera improvisada a exigir cosas que probablemente de las cuales... No, mira, incluso yo conocí al papá de mi hijo en el gimnasio Body Shop de Naco, cuando estaba en el parqueo del hotel, creo que se llama Hotel Naco. Y tengo mucha gente, socia del propio gimnasio, que pueda dar su testimonio de que me conocen como socia desde ese tiempo. Incluso, todavía, nosotros dentro de los mismos socios relajamos de que, ¿cuál es tu número? Tú tienes tres dígitos, cuatro dígitos, como de que queriendo dividir entre lo que llegaron de último y lo que llegaron de primero. Y yo conocí a esa persona en ese lugar. ¿De esa relación nace tu hijo? En ese lugar, ajá, sí. De esa relación que ustedes iniciaron, tú con 17 años, él con 22, nace tu hijo. Pero 11 años después. Duramos 11 años de relación y luego yo decido, porque yo siempre estaba esperando como el momento perfecto, el momento adecuado, que él cumpliera una serie de promesas que uno como mujer enamorada entiende que sí te van a cumplir, que este es el año, que este año sí, que este año no, que ahora no se puede, que me están chantajeando con aquello, que me están exigiendo lo otro. Entonces siempre me quedé esperando como ese momento... Siempre se posponía la formalización ya de que ustedes fueran, se casaran y demás. Exactamente. Siempre había un motivo que se... Claro, porque cuando yo inicio mi relación con él, él es un joven soltero, al igual que yo. Él no tiene ningún compromiso con ninguna persona. El caso es que nada, en el 2002, yo me entero por un amigo X, de que él está aquí como siempre, vacacionando, y que él está... lo que viene realmente es hacer una serie de diligencias para conseguirle el visado, aparte de su familia, que no tenía, para una boda. ¿Para una boda de quién? Para una boda de él. Es decir, él viene a hacer preparativos para llevar... No, no, él viene supuestamente como siempre a vacacionar, y está muy vacacionando y todo está bien. Yo veo como un movimiento que... como un secreteo y como cosas por aquí, cosas por allá, y me doy cuenta como que está pasando algo. Entonces, uno de sus asistentes, con cual yo tenía cierta afinidad, me dice, mire, yo te voy a decir la verdad, porque me da pena, porque tengo hermana, él vino realmente a resolver este tema del visado, porque él realmente se va a casar, y esto y lo otro. Cuando yo lo enfrento... ¿Tú desconocía que él tenía una relación, otra relación con otra persona? Sí, totalmente. Bueno, yo me molesté, lo enfrenté, pero él me dio una respuesta que en ese momento, quizá por la edad era lógico, para mí, y él simplemente me dijo que él había tomado esa decisión a recomendación de su abogado, Fernando Cusa, porque eso le convenía desde el punto de vista de los impuestos, y que le abría muchas puertas dentro de los Estados Unidos a ver, o sea, a casarse con un norteamericano. Eso fue lo que me dijo. ¿No entendiste que era una respuesta norteamericana? No, en ese momento yo estaba muy enojada, duramos de hecho algunos meses como más o menos frío, pero luego lo entendí lógico, porque no veía como que había indicios de que realmente había una relación paralela en ese momento. ¿A partir de ese momento tú entendiste, si tú entendiste la justificación que él te dio, tú aceptaste...? Sí, porque yo entendí que era una boda, como quien dice, una boda de negocio, como muchas de las que muchos dominicanos hacen, eso fue lo que en ese momento yo entendí, que era una... o sea, si tú me estás dando esas justificaciones, porque simplemente es una boda prácticamente de negocio, porque en ningún momento él dijo, no, porque esa muchacha yo la conocí en tal sitio, o la conocí aquí, o esto, o sea, no hubo un argumento amoroso en las explicaciones que él metió. Y de esa relación de esa boda de él, es que nacen, surgen los hijos que él posee. Exactamente. ¿Tres hijos? Dos, porque la hija mayor es de una dominicana, que la tuvo antes incluso de conocerme a mí. Sí, de que también tuvo una situación en algún momento, una situación legal también, por algún tema de... De manutencia. Pero entonces, durante, ¿fueron naciendo los hijos? ¿Cuál fue, cuál era la relación de ustedes? ¿Cómo se mantenía? ¿Ya había una aceptación o...? Lo que pasa es que luego cuando ella sale embarazada de su primera hija, que tiene, no me acuerdo ahora qué edad tiene esa chica, ya habían pasado algunas cosas, el comportamiento de él, no de una vez que se casa y en ese tiempo su siguiente, te estoy hablando de dos años después, porque él siempre fue como... Como que pasaba una semana aquí, pasaba un mes aquí, por su propia profesión. Él duraba dos semanas en una casa, dos semanas en un hotel, tres semanas en otra ciudad. Entonces, para él era muy fácil no tener un... O sea, no dame a demostrar que vivía en ninguna casa con nadie. Sí, sí, claro, tenía la forma de justificar. Claro, y yo lo llamaba y hablábamos indistintamente a las cinco de la mañana, a las diez de la noche. O sea, yo no sentía que había en él una restricción. Tú no tuviste nunca contacto, no has tenido nunca contacto con esa persona. Sí, yo tuve contacto con ella a raíz del accidente, cuando yo empiezo, que me entero que ella tiene una lista... Estamos hablando del atentado, cuando tú hablas del accidente... Sí, yo estoy hablando que mi primera interacción con ella... Mira, mi primera interacción con ella realmente fueron unos meses antes del atentado, porque había unas conductas en esa persona que yo entendía que estaban fuera de lugar. ¿Tú te refieres a la esposa? No, en él. En él, tú te veas que había un cambio en la situación. Exacto. Pero yo quiero que tomemos una pequeña pausa, hacemos una pausa y breve retornamos. Y tú me haces ya la cronología, partiendo de cómo se dieron los hechos entre el atentado y los meses anteriores a todo eso que degeneraron en la situación legal que ustedes están llevando a cabo. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a una pausa, estamos conversando con Fari Almanzar. Fari Almanzar es la expareja de David Ortiz y con cual lleva una lista. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Llegó un punto que dejó de contestarme los mensajes de texto porque quedamos que ella decía que él estaba en una condición que le iba a afectar emocionalmente al niño, pero que cuando él le estudiara mejor ella me iba a avisar para que yo enviara el niño. Luego yo veo en las redes que él está llamando gente, que él está caminando, que está comiendo hielo, que está hablando. Entonces yo vuelvo y le escribo. Entonces ahí yo veo un cambio de actitud en él. Hola mis amigos, yo soy Gary Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia donde pudiéramos estar enfrentando contagios en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dary Terrero. Gracias.